y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Platicábamos hace un momento que hoy es el Día Mundial, por ello hoy tú nos traes pues algunos tips para concientizar y prevenir y obviamente que ojalá nunca ocurra esto en nuestra mamá, en nosotras mismas. Claro, pues sí, mira, hoy es un día más que nada para pues levantar la conciencia en las personas, de prevenirnos, de hacernos los estudios necesarios para checar si no tenemos algún tipo de cáncer, ya que pues se dice que 365 personas se enteran diariamente que padecen de esta enfermedad. Así es, y bueno, ustedes dirán, pues ¿qué tiene que ver, qué vamos a hablar del Día Mundial del Cáncer en finanzas? Pues sí tiene mucho que ver porque es asegurar, ¿no? Asegurar nuestro bienestar, nuestra salud y obviamente es para nosotros estar muy bien. Sí, exactamente. La vez pasada que hablamos del cáncer me decía alguna persona, ¿eres doctora? No, yo no soy doctora y obviamente nadie mejor para hablar de estos temas que los doctores. Aquí la plática es más orientada a las finanzas, a lo que me costaría si llego a enfrentar esta enfermedad. De hecho, es una de las razones por las que las personas nos dan mucho miedo irnos a hacer un estudio, hacernos un examen porque decimos, ay, si me entero que tengo algo, ¿cómo lo enfrento? Así es, ¿cómo voy a resolverlo? ¿Cómo voy a pagar los estudios, a gastar en quimioterapias, en no sé cuánto tratamiento, no? Por ello es que es de importancia de tratar el Día Mundial del Cáncer relacionado con finanzas, de ver la manera en cómo nosotros vamos a resolver pues la enfermedad, ¿no? Exacto, sí. Precisamente, pues aquí la invitación es hacerlo a través de un seguro, un seguro de vida. Hoy los seguros ya los podemos nosotros hacer más palpables, ¿sí? Porque de repente decimos, ay, hasta que me muero me lo van a dar. No. Hoy los seguros nos están dando precisamente ese tipo de prevención en donde ya nos dan incluso estudios, estudios del cáncer, cérvico uterino, de mama, de estómago. Incluso hay una inyección, yo no sabía, hay un estudio de sangre en donde nos pueden detectar que tenemos cáncer en alguna parte de nuestro organismo. Entonces, los seguros de vida, eso es lo que hoy también podemos proteger, ¿no? O sea, protejo mi vida, protejo a las personas que amo y sobre todo protejo mi salud, ¿no? Tenemos testimonios de algunos de nuestros compañeros agentes cuando estaban echando a andar un proyecto de estos de nuevo seguro. Hoy hay un seguro que se llama Mujer Única. Orientando a las mujeres, ¿por qué? Porque sí estamos preocupados porque hay una mujer de cada cuatro que está sosteniendo un hogar. Entonces, ahí se ve afectado nuestro país, nuestra economía por el tema económico, ¿no? Así es, hoy en día la mujer juega un rol muy importante en la sociedad. Primero en la familia, ¿no? En muchas familias es la jefa de familia que sostiene a todos los integrantes de la familia, la que trabaja diaria, día a día. Y como tú lo estás trayendo en las estadísticas, más del 50% de mujeres... Van a presentar cáncer en algún momento. Y bueno, no le estamos diciendo que ojalá tengan eso y que les vaya a pasar, no. Sino una manera de concientizar, de prevenir. Porque a veces decimos, no, es que yo no quiero hacerme ni un estudio. A lo mejor decías, ¿no? Sí cuento con el dinero para hacerme el estudio. Pero, ¿qué pasa? Y si resulta que tengo esto y si resulta que tengo aquello... ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo enfrento, no? También hay un... Lo que tocabas de mencionar, si nosotros tuviéramos algún familiar que murió de cáncer, si mi abuelita murió de cáncer, si una tía murió de cáncer, lo más seguro es que en mi familia siga esa información genética. Entonces, lo más... Pues, aunque suene feo, pues lo más adecuado sería hacer los estudios. Y la verdad, pues hoy en día ya hay muchos avances tecnológicos, muchos avances en la medicina que nos permiten, pues, enfrentar este tipo de enfermedad. Pero también necesitamos economía, ¿no? Así es. Necesitamos dinero. El seguro que va, obviamente, a cubrir estos gastos incluye en el seguro de vida. Nosotros decidimos que si en algún futuro a mí me llegara a suceder o llegara a tener una enfermedad, este seguro me cubriría los gastos. Nosotros lo estipulamos o es un seguro muy aparte del seguro de... O tiene otro nombre el seguro. No, mira, este seguro te... O sea, la función básica de un seguro es cubrir la muerte temprana, ¿no? Este... Pero aquí hay en funciones adicionales a este, hay que te protejas contra cáncer, cualquier tipo de cáncer, que esto es muy importante, porque de repente no es cáncer de mama o cáncer de los más usuales de la mujer. No. O sea, cualquier tipo de cáncer o algún otro tipo de enfermedad terminal. Y todo esto se va estipulando en la... Pues en lo que nosotros queremos que mi seguro tenga, ¿no? Y te cubre otras cosas como fallecimiento, gastos funerarios, perdón, gastos funerarios o un... El 30% de adelanto en caso de alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad grave. Usualmente son las del corazón, usualmente son del riñón. Y este... Pues en todo esto nosotros podemos estar cubiertos. Podemos tener también gastos. Este es un seguro de gastos médicos que... Pues también ese nos protege muchísimo. Pero vaya, este... Como ustedes quieran protegerse de la manera que ustedes quieran, pero por favor, protéjanse. Así es. De... Como decías, este seguro de vida va a ser, pues, un apoyo... Exacto. ...fundamental, porque podemos decir que hoy estamos completamente sanos y, como decías, nos vamos a hacer un estudio y no resulta nada. Nos vamos a hacer el siguiente estudio y no resulta nada. ¿Por qué? Porque a veces hasta en la tercera etapa, como decías, de la etapa de cáncer, hasta la tercera etapa es cuando vienen los resultados, ¿no? Y ya está avanzado y ya no hay, pues, mucho que hacer. Exacto. Sí, en la tercera etapa ya es muy costoso, ¿no? Las quimioterapias, las radioterapias cuestan alrededor de 125 mil pesos y las personas necesitan a veces de cinco o de seis quimioterapias y, pues, la verdad, dicen cómo lo enfrentamos. Por eso es que hay mucha gente que llega a dejar de estar en la vida, ¿no? Pues, bueno, señora, la invitamos a que usted sea consciente de su salud, de usted mismo, que prevenga muchas enfermedades, que se quite esas barreras y diga, bueno, voy a hacerme el estudio, no pensando en que, pues, va a tener alguna enfermedad, sino, obviamente, es para cuidarse y para que esté siempre muy saludable, ¿no? Sí, sí, sí. Y modificar también nuestro, aquí en nuestra vida, ¿no? Este, nuestra alimentación, modificar, tener mucho cuidado, por ejemplo, ahora en verano, que viene el sol bastante fuerte, este también es muy alto el cáncer de la piel, es muy, muy alto y, pues, también lo podemos prevenir. Así es, Pili, pues, agradecemos que nos hayas venido a platicar sobre este tema. Recuérdanos tu número de contacto, tu teléfono y tu dirección aquí en Atlético. Sí, mi dirección es la 10 Oriente, número uno, estamos muy cerca de aquí de Teleweb y mi número es el 2223-02-4284 y, pues, llámenos. Si usted no puede venir a donde está la oficina, pues, nosotros podemos asistir a su oficina o a su casa para poder platicar de estos temas y ver de qué manera podemos ayudarle para protegerse. Pues, las líneas están abiertas, están a su disposición. Ojalá usted pueda visitar a Pili o que ella la visite para mayor información, ¿verdad? Te agradecemos y nos vemos la siguiente semana con más temas de importancia en finanzas. Nosotros continuamos en Vive Mujer. Muchas gracias.